Buenos días, tuvimos una pequeña falla con la transmisión donde nos encontramos justamente en lo que es Guacamayas, entre los límites de Cuernavaca y Temisco. Ahí estamos observando a los paramédicos de la Cruz Roja quienes están atendiendo a las personas que resultaron esta mañana. Estuvimos platicando con algunos pasajeros quienes nos comentan que al parecer una falla en el sistema de frenado provocó este accidente. Vamos a acercar la cámara un poquito. Ahí están los daños que sufrió ese vehículo del servicio público justamente en el parabrisas del lado derecho. Hay varias personas que fueron valoradas por los paramédicos de la Cruz Roja, los trasladaron a un hospital. Las llamadas telefónicas alertaron que necesitaban el apoyo de una ambulancia ya que había personas lastimadas en este accidente que ocurrió esta mañana. Aquí, en Guacamayas, en el municipio de Cuernavaca. Límites con Temisco, Cuernavaca y Temisco. Llegaron inmediatamente los socorristas para atender a las personas que resultaron lastimadas. Nos comentan que venía llena la combi cuando tuvo una falla en el frenado, en el sistema frenado y se derivó en este accidente. Estamos viendo los daños justamente de este vehículo del servicio público esta mañana aquí en Cuernavaca. Gracias.